A mí no me invitaron por ser una Belén Esteves bailando o Jesús Neira con 7 meses de preparación o X persona con mucha más preparación de baile. Yo acá vine a ayudar. O sea, yo no vine acá ni a lucrar, ni a conseguir contratos de comerciales, ni nada por el estilo, como muchos otros tal vez sí. La caraza que ponen los miembros del jurado cuando votan a la I, eso a mí me parece un faltamiento de respeto, porque yo soy un invitado. El faltamiento de respeto que tuvo Pachi Bailrestra conmigo y que yo lo traté de manejar lo más light posible, y creo que todos ahí conseguimos que se excedió considerablemente, lo pasé. Pero ver esas carazas en YouTube al día siguiente ya no me gustó. Hay personas que se han ido de acá injustamente como personas que no tienen la técnica máxima de baile, pero han hecho shows que el jugador le ha gustado. Entonces yo creo que es un poco inteligencia. O sea, se ha hecho quejarse por... Bueno, pero ahora yo quiero dejar algo claro, porque ya puedo acá decir que es injusto que uno se vaya. No es injusto, si yo sigo en competencia... Pero respeta un ratito que uno está hablando. Si yo estoy acá, no es injusto, o es injusto para Anaí o para X persona que pueda haber salido. Yo trabajo en equipo con Grecia. Creo que Carlos Alcántara se equivoca mucho al calificarme, porque habla de soberbia, de que me falta humildad. Él a mí no me conoce. A que la cosa se pone picante. Pachi se está poniendo lacia. A Morena le crece el pelo. Y a Bel quiere salir corriendo. ¡Quiere salir corriendo! Ariel, ¿tú te ratificas en esto que grabaron nuestras cámaras? Sí, absolutamente, en cada palabra. Porque yo no sé bailar, Gisela. Para mí, llegar hasta la semana 10, para mí es sumamente difícil. Estoy incluso a veces harto de seguir en el programa porque me lesioné la muñeca, por ejemplo. Igual le pongo todas las ganas, pero sí sentí que había una especie de discriminación o de maltrato. Grecia es una excelente persona y sueña en llegar a la final igual que yo. Y por otro lado, Jean Paul se equivocó cuando dijo injusto, porque las reglas están planteadas desde hace cuatro años. Y el público es el que elige. Plantean en todo el mundo, es más. En todo el mundo es así el juego. Y yo estoy completamente agradecido del jurado también, porque yo no critico los puntos. O sea, Pachi me pone constantemente 8, pero yo sé que me lo merezco porque yo no merezco un 11. Yo no bailo tan bonito como el resto. Pero por algo la gente está votando por mí y yo lo agradezco. Y creo que el jurado sabe muy bien que eso es así. Anaí es una excelente bailarina y Jean. Por Jean yo me quito el sombrero como bailarín. Pero lo decidió la gente y ellos también deberían aceptar eso y decir, qué bacán. Porque si bien no baila tan bonito, está recibiendo un apoyo y está rompiendo un estigma con el que yo cargo hace muchos años. A tu Dios, Iguarel. No, le quiere decir algo. No te pongas los anteojos, después los anteojos me pongo nerviosa y yo. Claro que sí, será los años que tengo más que tú, Iguarel. Ante todo pondero la tranquilidad. Así como, sí, así como, yo creo que acá es una lucha de poderes. Estamos los jueces que calificamos la excelencia de pasos de baile. Tenemos el público que admira y aclama tu simpatía y por otro lado tenemos la pena y la conciencia por la causa social. Así como a ti, el público alaba tu simpatía, a mí me han contratado para hacer mi trabajo que es calificar, observar, discernir, analizar y calificar los pasos de baile. Y tú y tu pareja no son los mejores y siempre tendré una carota apelando a tus palabras porque me da pena cada pareja que se va. Sobre todo unos bailarines tan buenos como John y Anaí.